Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Top. El elegido de esta semana es un jugador prometedor que se dio a conocer en el Deportivo Cali y ahora busca romperla en Estados Unidos. Se trata de Deiber Caicedo, quien cumplió esta semana 21 años. Comenzamos. Caicedo no perdona en el mano a mano. Así le marcó a Kuta el 22 de septiembre de 2019, venciendo a Juan Camilo Chaverra con un enganche y una ligera definición. Caicedo viene Caicedo, le quedó con pierna derecha, balón adentro, ¡se metió! ¡No! 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 El 6 de octubre de ese mismo año fue un día importante para Deiber, ya que marcó su primer y único tanto en los clásicos frente a América de Cali, y además su anotación sirvió para darle un triunfo agónico al verde a su careta. ¡Llega Caicedo con gol! ¡Gol! ¡Qué Caicedo! ¡Caicedo! ¡Caicedo! ¡El pequeño que movió todo en el cáliz de su ingreso! Deiber Caicedo sabe hacer estragos a la hora de emprender carrera. De esa manera le convirtió a Boyacá Chico el 14 de octubre de 2020, llegando en velocidad, encarando a un rival y fusilando a la tela. Caicedo también sabe sacarle provecho a la zurda. Con la de Palo le anotó a Medellín el 24 de febrero de 2019, sorprendiendo a Abid González con un paso en la ruta. El primer gol nunca se olvidó. Y en el caso de David, menos. Ya que fue una auténtica joyita. Se dio el 14 de febrero de 2018 con un exquisito tiro libre que solo pudo admirar Sergio Avellaneda de Boyacá Chico. Es tiempo de irnos. Espero que les haya gustado. Y les pregunto, ¿la MLS era el destino indicado para David Caicedo? Escríbanlo en los comentarios. No olviden mantener todas las precauciones. Suscribirse y encender la campanita para que tengan todo nuestro contenido al instante. Mi nombre es Nicolás Sarmiento y los espero en una nueva edición del Top. Chao, chao.